Horticultores de la zona maya denunciaron constantes hostigamientos por parte del personal de Sintra, que bajo el argumento de una inspección de documentos, les aplican jugosas multas para dejarlos continuar su camino. Alejandro Puc Che, dirigente municipal de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, aseguró que ya están cansados de los abusos del que son víctimas y que ya son muchos sus agremiados a los que los inspectores corruptos bajo el mando del delegado Marco Antonio Solís les quitan su dinero. Puc Che destacó que la ambición del delegado municipal de la dependencia ha ido creciendo a tal grado que ahora implementó una cacería contra los productores hortícolas que buscan ganarse la vida y en el trayecto son interceptados por los inspectores quienes cobran multas por no presentar los permisos de transportación. Finalmente, lamentó que el candidato a la presidencia municipal, José Esquivel Vargas, de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, mantenga como operador político a Marco Antonio Solís, quien ha sido denunciado y evidenciado por nepotismo, corrupción y prepotencia.